¡Gracias! ¡Gracias! Dejá quietito, dejá quietito, amor ¿La vas a llevar o no? ¡Sí! ¿Sueñas con rock? Llegó el sueño del pibe La promo de Pepsi que te lleva a vos y a un amigo a rockear en Río en el festival de rock más increíble de todos Ingresá el código que viene en las tapas blancas de Pepsi Pepsi light en promopepsi.com.uy Además, hay más de mil premios Pepsi, refrescá tu mundo Júper Clip Cág El El Lo 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 Lo